La grabación está en. La grabación está en. Muchas gracias, Tim. De verdad es un placer estar acá y compartir este espacio con todas, con todos. Gracias, Tim. Habiendo seguido más o menos los temas y quienes habían expuesto y compartido anteriormente, empecé a preguntarme por dónde podríamos abordar esto. De entrada hay una provocación, me parece, en el nombre de Viral Imagina, que nos invita a situarnos en un contexto viral desde la imaginación. Me parece como muy redundante, pero es determinante al momento de tratar de entender el espacio de creación. Por favor, si en algún momento creen que mi audio no jala o lo que sea, me dicen, igual me cambio de cuarto para ver si funciona, ¿no? Yo voy a seguir. Sí, ahora está muy bien. Me da gusto también. Súper. Me da gusto haber escuchado las preguntas y la manera en que se desenvolvieron, se desenredaron o se desenredaron más esas preguntas, porque conectan mucho con lo que quería platicar el día de hoy, lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes. Normalmente trabajo con blogs, entonces preparé como una entrada de blog para ir viendo algunas imágenes, algunos detonantes, y si no les importa, digo, me voy a atropecer aquí un ratito yo. Bueno, no sé si yo quedo ahí en una esquinita todavía, pero... Vamos a ver. Ok, súper. Correcto. Bien, estamos, ¿no? Súper. Ahorita les pongo también en el chat este link. No tiene demasiadas referencias, pero bueno, si ustedes quisieran quedarse con él después, y sobre todo en ese blog que es nuevo, tenía un blog con todas mis clases. Aquí tengo ahorita las clases de documental que voy a empezar a dar en agosto, son las únicas que están, pero bueno, igual les interesa, ¿no? El cuerpo como interfaz. Primero, digo, a final de cuentas, creo que es una propuesta, provocación, no sé exactamente cuáles son los límites de hablar del cuerpo como interfaz, pero sí me interesaba compartir algunas intuiciones generales que están detrás de mi trabajo en el diseño de narrativas híbridas online, específicamente online, pero bueno, hay ahí un montón de implicaciones también sobre lo que es estar online, en dónde estamos, cuando estamos online, y ahorita llegaré a esas preguntas, ¿no? Como verán por ahí la pregunta de inicio, este es un gif que me gusta porque habla de, es un proyecto reciente que se llama Disecciones sobre planos, y lo que están viendo ahí es un super 8 de Tlatelolco siendo proyectado sobre una maqueta de Tlatelolco, filmado para poder ser montado en un mosaico de realidad virtual con un montón de micro super 8, es como un micro video inmersivo que tiene alrededor de 120 micro clips como estos de loops de super 8 siendo proyectados sobre un espacio físico, ¿no? Y me gusta como, incluso como una metáfora de inicio, como una imagen, si no metáfora de inicio, para cuestionar hacia dónde está el, o cuáles son los límites también de estar online, en dónde está el cuerpo en relación con el espacio digital, y invitar a pensarlos como algo también complementario, ¿no? Este soporte análogo, el soporte concreto, el soporte abstracto, que además me encanta lo que decía Dina hace rato de lo virtual como potencia, lo virtual como algo que tiene posibilidades de ser, y es ahí donde creo que todo mi trabajo desde la Merced hasta ahorita se ha enclavado, ¿no? Buscar las posibilidades de distintos soportes para abordar la realidad. Igual empecé en la escritura, con ganas de escribir, es lo que sigo haciendo, pero esa escritura ha ido desdoblando a otros modos o a otros soportes de trabajo, ¿no? La pregunta que compartía, y ahí pongo a Ito Steyerl por una razón en particular, empezaré con ella más a profundidad, porque no se la considero una referencia interesante para este espacio, es cuáles son algunos modos de ocupación estética y narrativa del ciberespacio. No sé si alguna de las personas presentes les interesaría arrojar algo de lo que les vino a la mente cuando leyeron eso, no sé si son ejemplos, bueno, Cristiane nos compartió ya algunos, pero ¿qué sintieron? Incluso no tienen que ser imágenes muy concretas al leer esa pregunta. Esa pregunta no les hizo sentido, porque igual también es una pregunta que usan, pues no sabría cómo abordarla. ¿Alguien tuvo alguna reacción a esa pregunta al momento de escucharla? ¿Alguien? Voy a moverlos a ustedes a otra pantalla para verles las cartas. ¿Quién quiere decir o qué les resulta ahorita? Así como top of mind, tampoco algo muy elaborado tiene que ser. Bueno, pues yo me imagino que si no, si es que se llama en un espacio, entonces también son cuerpos, porque el cuerpo se hace un espacio, un lugar, ¿no? Claro, tiene mucho que ver. Ah, perdón, no sé si seguías. Sí, alguien, alguien más, porque iban a platicar, bro. Sí, yo lo que quería decir, bueno, es que prácticamente ahora todos estamos conscientes de ocupar algún lugar en el ciberespacio, ¿no? Incluso de no querer ocuparlo, porque, digo, generalmente tienes alguna otra presencia en alguna plataforma social. Esto ya es ocupar el ciberespacio de alguna manera. Claro. Y hay quien se reúsa. De hecho, bueno, mi hijo, por ejemplo, ¿no? Tiene un Facebook que no utiliza prácticamente para nada. Detesta el Instagram. En fin, tiene una relación así con el ciberespacio, ¿no? Yo creo que la relación es algo que ya casi es como un hecho, ¿no? Raro, rarísimo. Digo, piensen ustedes, si conocen a alguien que no use correo electrónico. Yo tengo una vecina que no usa correo electrónico y también no tiene 80 años, ¿no? Tiene, qué será, unos 60 y tantos y se reúsa a usar correo electrónico. Yo creo que mucho menos, digo, porque si no tienes correo electrónico, no puedes existir en otros espacios, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene ninguna conexión con el ciberespacio, a no ser Netflix, o qué sé yo. Pero también, sí, o sea, yo creo que es muy difícil, sobre todo en sociedades urbanas o en entornos urbanos, estar desconectado o no presente en el ciberespacio, aunque pareciera paradójica esa expresión. Es muy difícil imaginar que alguien no tiene algún contacto desde un banco, ¿no? O sea, como el ciberespacio entendido en su sentido más amplio, no específicamente la WWW, que es una serie de protocolos de comunicación muy específicos. Pero, digamos, el estar online o el estar offline, creo que prácticamente ya a veces no es una opción. Si uno va al médico y tiene un registro médico, tiene una serie de análisis médicos, esos análisis se suben a servidores, y ya parte de nuestra información orgánica o física se traslada a esos servidores y de alguna manera los habitamos, ¿no? Y retomo aquí la noción de ocupación, porque creo que nos permite un montón de cosas. Ahí en el link pongo el libro completo de los condenados de la pantalla, editado por esta editorial argentina, Caja Negra, que tiene un texto súper chido, pero también sobre medios y sobre el pensamiento crítico en torno a los medios. Y entonces, si tú está en un ensayito de ese libro, habla sobre la ocupación y lo pone al trabajo, ¿no? También para hablar desde el arte, es decir, el arte como una ocupación, y entonces ella empieza a tener una dirección más clara a lo que quiero compartir el día de hoy como provocaciones. Lo que voy a hacer es ir desglosando la pregunta y tratar de que en conjunto vayamos construyendo. Bueno, si alguien quiere intervenir, pueden, hay un sistema en decir la manita, entonces pueden poner su manita o hablar, ¿no? Pero luego, pueden poner la manita y yo les sigo, ¿va? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas interesantes que tienen que ver con, por un lado, cómo pasamos tiempo, ¿no? Dice, la ocupación está ligada a la actividad, el servicio, la distracción, la terapia, el compromiso. Pero, por otro lado, pues bueno, también la ocupación tiene un lenguaje militar, tiene como una connotación militar de estar en un espacio y ocuparlo, ¿no? Entonces, estas dos lógicas de, por un lado, qué hago con mi vida, en qué me ocupo, ¿no? O sea, se complementa con, al momento de ocupar mi tiempo o el espacio, estoy también ejerciendo como poder sobre el tiempo y sobre el espacio, ¿no? Y como toda expresión, todo arte, de alguna manera se debate entre esa ocupación del tiempo, ¿no? Desde los mismos, y la toma de postura y compartir una visión del mundo. Dice, esto tiene que ver mucho con las luchas de la autonomía, ¿no? O como otras formas de ocupar el espacio, otras formas de estar presente que desafíen quizás ciertas lógicas que limitan la autonomía. Aquí dice algo bien bonito, en esta cita ya grande, que no leeré todo, simplemente lo primero, porque además es muy claro sobre el estilo de esta mujer. El territorio de ocupación es un territorio que se proyecta sobre una pantalla verdosa, frenéticamente ensamblado, intuido, mediante zapping, operaciones de copiar, pegar, teclado incongruente, ripiado, desgarrando y destrozando vidas y corazones. Y hay una violencia, ¿no? Y hay una violencia multidireccional, que es un poco lo que sigue. Estamos constantemente online, pero fragmentándonos en muchas direcciones, de alguna manera, ¿no? Estamos contestando un WhatsApp al mismo tiempo que estamos, no sé, como contestando correos, nos llegan notificaciones de otros lados, en el sentido más superficial o más obvio. Pero bueno, hay otras interacciones, otros procesos de comunicación que están conectándonos constantemente, ¿no? Yo creo que el arte sí puede interrumpir en las combinaciones y recombinaciones del sentido, por medio de la expresión, ¿no? Y por medio también de mecanismos que puedan fomentar esta comunidad a la que evocaba Vinicius en el trabajo que hicimos en La Merced. Es un ejemplo de ello, es decir, otras formas de conectarnos entre nosotras y entre también las cosas y lo no humano, que me parece muy importante, por ahí sale el nombre también de Don Haraway, ¿no? O sea, como entender al humano en relación con un sistema mucho más amplio, mucho más complejo, que supera nuestras propias ambiciones, ¿no? Y entonces aquí esto tiene que ver muchísimo con lo que entiendo como el sitio de imaginación o el sitio de enunciación, ¿no? O sea, creo que al momento de estar ocupando, estamos en un sitio de imaginación, es decir, desde dónde estoy yo proyectando posibles en mi cabeza y por otro lado cómo los estoy expresando y ya la expresión tiene esa connotación de ejercer presión en el exterior, ¿no? O sea, cómo estoy haciendo visible esa postura que define mi pasión y que, bueno, muchas veces no es tan clara. Tampoco es que este sitio lo tengamos que tener súper elaborado, ¿no? Y con ideas así muy sofisticadas o desarrolladas, pero a veces inconscientemente se manifiesta también, un poco es lo que quiero decir, ¿no? Y esto nos vincula, creo, con la primera conversación o la primera pregunta del futuro, porque el arte en este sentido está directamente interviniendo los horizontes de lo posible y en ese sentido los horizontes de la realidad, ¿no? Y ahí el arte hecho, el arte manifiesto es una posibilidad de un futuro distinto. A mí me gusta mucho, igual ahí problematizando con algo que sonaba al inicio del día, una frase del pintor alemán, Jera Richter, que dice, para mí el arte es la forma más elevada de la esperanza. Y lo dice porque, como tiene que ver con diseños y con la proyección de posibles, es una forma también de traducir ideas muy lejanas, a veces, de la realidad concreta a manifestaciones concretas, ¿no? Entonces, hacer palpable lo que se presenta como... Y esos horizontes de lo posible, y por lo mismo los horizontes de la realidad, ¿no? En este debate de intervención me gusta mucho una, como una disyuntiva o si no, dicotomía entre el ministerio y el misterio de la memoria. Creo que, normalmente, cuando hablamos de la memoria, ya por ahí hablaba también Cristiane sobre la práctica documental como algo que tiene que ver con el registro. Para mí esa acción del registro y de la memoria siempre está vinculada con un poder hacer, ¿no? O sea, que yo me levante y recuerde qué tengo que hacer en un día, cómo me llamo, cómo me visto, ¿no? No solo es una cuestión de pasado, sino es una cuestión de futuro, es una cuestión de organizar la acción hacia adelante. Y lo que trata de decir Raúl Ruiz al hablar de la memoria como ministerio y como misterio, es que hay una tensión entre las formas oficiales de recordar y lo que se nos dice que tenemos que hacer, ¿no? No salir a la calle y ponernos el tapabocas, que está muy bien, digo, en este caso, ¿no? Pero las formas también en las que podemos hacer eso están abiertas al misterio, es decir, están abiertas a lo desconocido. Y las narrativas, los horizontes de posibilidad se reconfiguran en tanto el ministerio se desafía desde el misterio. Esa dicotomía a mí me encanta porque es como muy sencilla, pero también tiene una connotación ahí profunda, ¿no? Casi espiritual, y que nos sitúa en una relación directa con los sistemas de poder y con los sistemas también políticos como tal, ¿no? Que son dos cosas no exactamente iguales. Entonces, algo que tiene que ver con esta lógica de la ocupación o desde dónde estoy ocupando al momento de crear narrativas que buscan integrar tecnologías diversas es la noción de la crisis para abordar la noción de narrativas emergentes. Yo creo que todo arte crítico es un arte que se reconoce en crisis, que se reconoce en falta, que se reconoce en desmoronamiento, y en ese reconocimiento de la crisis y de la emergencia es donde emergen o pueden emerger estas formas alternativas de creación, estas formas alternativas de intervención de la realidad. Todo arte también en ese sentido lo consigo como una intervención, ¿no? Como un gesto de intervención, aunque sea lo más neutral o pretenda ser lo más neutral, siempre hay una incidencia en el mundo y en ese horizonte también crítico que tenemos. Al momento ya de hablar del diseño de narrativas y regresando a la pregunta, como modos de ocupación, que tienen estas consideraciones quizás más filosóficas que he ido desarrollando, porque igual soy medio clavado, ¿no? O forever, no sé cómo decirlo. Tienen, o sea, como este salto ya a unas metodologías de trabajo, ¿no? O sea, son ideas que sí van acompañando, que he de decir, no todas surgen a priori a la realización. O sea, cuando yo hice Ciudad Merced en el 2000, bueno, que empezó en el 2011 y se estrenó en 2013, pues no tenía en mente o como ciertas ideas que hoy en retrospectiva se han ido desarrollando, ¿no? Y algo que me gusta mucho como en términos ya de pensar el diseño de narrativas con medios múltiples y que, de hecho, comparto prácticamente en todas mis clases o en todos los talleres, que son más como formato así de metodología, que yo creo que todos tenemos grandes ideas, ¿no? La I que están viendo en pantalla representa una idea. Yo creo que las personas, todos podemos tener ideas y lo que nos distingue es cómo llevamos esa idea en un viaje no tan lineal, de hecho, ¿no?, que es tan lineal, a un resultado, ¿no? O sea, cómo llegamos a ese resultado. Y esta idea, el caminito en el resultado, tiene muchas implicaciones, pero particularmente cuando hablamos de desarrollo narrativo, desde la estética, desde el arte, a mí me gusta reducirlo a dos dimensiones de trabajo muy concretas. La dimensión técnica, ¿no?, que son las herramientas, pero también, bueno, los medios, los lenguajes, los soportes con los que estamos trabajando, y la dimensión discursiva o narrativa, que son inseparables, ¿no? Aquí no me gusta incluso hablar de la forma contra el fondo, sino más bien de la forma compuesta como de figura y de fondo, la forma compuesta de continente y de contenido, ¿no?, de algo que lo delinea, de algo que lo hace perceptible y algo que está comunicándose. En términos de la escultura, por ejemplo, de ciertas disciplinas artísticas, es muy claro, no se puede diferenciar la forma del fondo, ¿no? O sea, son una misma cosa, o la figura del fondo hacen la forma artística, las formas expresivas, un poco por ahí. Y este camino, que se ve ahí todavía medio bonito, aunque ya medio intervenido por líneas nocinosas, se ve más o menos así. Bueno, o sea, no así, pero se ve más bien así, ¿no? O sea, no es una sola idea la que surge cuando estamos haciendo un proyecto o un proceso con muchas ideas y hay que empezar a trabajar entre esas ideas. Hay muchos resultados posibles. La investigación te puede arrojar ciertos resultados, ¿no? Hay otros soportes en donde se pueden derivar subproductos o iteraciones, que se les llama incluso a nivel de catalogación de arte, iteraciones de las obras, en fin. Y este camino no lineal, que tiene mucho que ver con los procesos de investigación que compartía Cristiane, a veces es abrumador, ¿no? Y a veces es muy intimidante, porque muchas veces en las escuelas, digo, particularmente en las escuelas de cine, ¿no? Nos enseña que, ah, pues tú tienes que tener una idea, un tratamiento, luego un guión, y del guión te vas a filmar, y todo está súper bien definido, y a veces nos enfrentamos a que no necesariamente, y eso puede obstaculizar muchas veces los procesos. Este caminito lo voy a dejar ahí en pausa para regresar un poquito después a la parte del diseño, pero para terminar de hablar de la pregunta en sí, de las partes que tenía la pregunta, ya hablábamos de ocupación, ¿no? Modos de ocupación, y compartir más o menos desde dónde estoy yo, la ocupación narrativa o estética, que tiene estos tintes y estos procesos, y del ciberespacio, ¿no? O sea, ¿qué es estar online? ¿Dónde está el cuerpo cuando estamos online? ¿Cómo se reconfigura la presencia, sensibilidad, el pensamiento? ¿Cómo se reconfiguran los territorios también de experiencia común al estar online? Y yo creo que a partir de ahora, o sea, las preguntas hace seis meses tendrían un tenor completamente distinto del que pueden tener hoy. Creo que hoy sí la ocupación de una organización es como un acto crítico que determina al ser en el mundo, ¿no? O sea, que determina cómo nos estamos nosotros desenvolviendo en el mundo. Por eso compartí esta idea. Bueno, hay un meme por ahí, seguro han visto, que dice shopping, work, no sé, que tiene todo, o sea, son como todas las actividades, bueno, muchas actividades del ser humano, pero ahí todas frente a una compu, ¿no? Que si bien aplicaba hace un año, creo que las dimensiones que eso tiene hoy, pues es incluso terrorífico, ¿no? Por el potencial de registro de nuestras actividades, prácticamente todas las plataformas que utilizamos, pues van dejando huella de qué hacemos, y eso tiene un potencial de control impresionante, pero bueno, también tiene un potencial de organización colectiva. Hay gente como Howard Rengold que ha hablado mucho de, ok, por un lado está la cooperación, por otro lado está el panóptico, y nosotros mismos somos parte de ese panóptico, no es necesariamente una autoridad o la gente en el C5, ¿no? Así como 50 personas leyendo todas nuestras conversaciones de WhatsApp, sino también es nosotros viendo lo que publican los demás y estamos vigilándonos entre nosotros mismos, ¿no? Y ese enfoque personal me parece va determinando también hacia dónde llevamos estas tecnologías, ¿no? Y bueno, ¿qué definir? ¿Cómo definir el ciberespacio? Me gusta la primera definición de esta novela del cyberpunk de William Gibson, seguramente conocen, si no por ahí la pueden encontrar, se llama Neuromancer, o el neuromante en su traducción al español, y dice el ciberespacio es una alucinación consensual, ¿no? De entrada experimentada por millones de operadores. Digo, ahí entramos a las particularidades, pero sí esta idea de que es una alucinación, o sea, al final de cuentas, el estar online también es un consenso, ¿no? O sea, nosotros aceptamos estar online, y en ese sentido tenemos injerencia en lo que podemos o no hacer. En el contexto en particular, por ejemplo, del tratado de, bueno, de lo que está sucediendo ahorita en términos de la ley en México, en Estados Unidos y en Canadá, se acaba de aprobar lunes y martes, como de verdad en una histórica carrera por aprobar una ley a los derechos de autores, donde se está cantigando la apropiación, por un lado, pero también se está castigando la capacidad de que cada quien arregle sus computadoras por su casa, ¿no? O sea, te pueden meter a la calle por tú arreglar tu computadora si no eres un proveedor de servicios certificado por el gobierno, en fin. Un montón de implicaciones que considerando el hecho de que vamos a estar conectados por lo menos este año, seguramente un par de años más, cada vez más, por lo menos. Digo, yo que trabajo en una universidad, no sé cuándo voy a regresar a la universidad, el otro día hablaba, quizás iré cinco veces este año, aunque no, o sea, en todo el año quizás iré cinco veces. Pues tenemos que empezar a problematizar cuáles son las implicaciones éticas y políticas y también las responsabilidades que como usuarios tenemos, ¿no? Como miembros de estas experiencias. Ahora, lo que me gusta de pensar también en el ciberespacio es que siempre cuando hablamos de la noción de operadores, cuando hablamos de la noción de, ya ahora sí, de interfaz y del cuerpo común de interfaz, me adelanto un poco, lo que estamos diciendo es que siempre hay una complicidad con el espacio físico. Todavía no llegamos a esos escenarios de Ghost in the Shell o de, bueno, Matrix, que sería una versión más popular de esos mismos imaginarios, de vivir conectados a unos servidores, literal, con cables de nuestras nucas. Pero no estamos muy lejos, ¿no? O sea, en términos de cómo nuestra imaginación se está informando constantemente de los kits de nuestras redes sociales. Y cada vez más hay jóvenes, ahí decía algo de tu hijo, no sé cuántos años tenga, pero hay cada vez más jóvenes que se rehúsan también a participar de estos medios sociales que son plataformas privadas con fines económicos, empresariales, eso hay que decirlo, porque son espacios públicos, pero son espacios públicos controlados por intereses comerciales y empresariales, ¿no? Y eso tiene una implicación brutal en términos de la conformación de lo público también. Entonces, bueno, estas resistencias a la apropiación tecnológica también una forma de rebelión ante una tecnopolítica medio, pues, este... A mí me aterra, ¿no? La verdad, me aterra. Eso, por un lado, al hablar del ciberespacio, y por otro lado, la noción del espacio ya para la creación dentro de Internet o espacios híbridos, en fin. ¿Qué es una página web, ¿no? ¿Cómo podemos abordarla como un espacio de creación? De entrada, a mí la metáfora de la página me parece muy limitante. El sitio puede ayudarnos a pensar mejor en las posibilidades, porque restringirlo, por ejemplo, a las dos dimensiones, ya estas tecnologías inmersivas nos empiezan a dar otras posibilidades, la interconexión entre aparatos también, la capacidad de utilizar pues las ondas y la conectividad inalámbrica para empezar a crear puentes de sentido entre la realidad física concreta y la realidad espacial. Bueno, creo que ahí la noción de página siempre se vuelve medio limitante, ya específicamente al hablar de narrativas online, porque pues no es una página como tal, ¿no? Tiene mucha profundidad o potencial profundidad. Cuando hablo del cuerpo como interfaz, ya me adelanté un poquito, pero sí es invitar a pensar en cómo el cuerpo va a desenvolverse dentro de estos espacios. Les contaba del proyecto de disecciones sobre planos que tiene muchas salidas incluyendo una página web, bueno, un web doc, un libro, ¿no? Un performance de live cinema y tiene también un dispositivo en realidad virtual que se acompaña siempre de esta maquetita de Platelolco, es un proyecto sobre Platelolco y entonces esta maquetita va viajando por Platelolco y bueno, luego por otros lugares que no están en Platelolco, invitando al cuerpo a relacionarse con ese universo de contenido de otra manera. Hay otro ejemplo que les quiero poner, este es un poema interactivo que pueden ver ahí en el link de abajo, pero que en algún momento dije, bueno, si es un poema sobre la ciudad que pretende reflexionar sobre cómo vivimos la ciudad, el chiste es que el cuerpo también lo explore, ¿no? Entonces de pronto una vez ahí en el laboratorio de Arte Alameda hicimos esta instalación con unos sensores en donde ya moviendo los brazos uno podía ir leyendo el panorama completo, ¿no? con otras referencias adicionales, pero hablar de estos desdoblamientos de las piezas online que muchas veces dependen del contacto físico, digo, ahora ya no, pero incluso los web documentales, por ejemplo, más allá de los festivales o de que podamos hacer una campaña muy bonita en medios y en redes para que la gente llegue, con Mónica González, que ella citaba a Cristiane y otras personas, siempre hemos hablado de que esas se tienen que presentar físicamente, ¿no? los museos y hablar del proyecto presencialmente para que la gente llegue y se conecte a las experiencias web. Entonces, ¿cómo podemos nosotros depender también de este contacto del cuerpo como un espacio de pasión, como un espacio de vida que facilita o permite o posibilita más bien todas las otras experiencias, ¿no? Si el cuerpo se desplaza, entonces empezamos a perder, yo creo, la pasión en ese sentido un poquito, ¿no? Y otros ejemplos que tienen que ver con cómo activar el archivo, y aquí ya voy a ir cerrando con ideas más generales también para que me ayuden a reflexionar colectivamente sobre estas provocaciones y que tienen que ver con un acontecimiento, bueno, el movimiento estudiantil del 68. Esta pieza recuperó un archivo de fotografías, aquí vemos algunas de las fotografías en sitio adentro y se las puse en una caja, son 1300 fotografías y puse 60 para que un grupo de danza buto, son cuatro chicas y un tipo, interpretara las fotografías, la pieza se llama El cuerpo es un archivo juego para 10 cámaras y habla de cómo la memoria misma y la capacidad de creación también con distintos soportes involucra una intervención del horizonte del archivo, una intervención de lo que se ha dicho, de lo que no se ha dicho, de las zonas oscuras también de las tradiciones para poder empezar a explorar otras conexiones posibles entre la realidad, ¿no? Particularmente el chiste del título por lo menos era hacer pensar en el cuerpo mismo como el facilitador del archivo o el archivo como un acontecimiento, ¿no? El archivo por sí mismo no es nada hasta que alguien no lo interviene y al intervenirlo no solo estamos activando registros del pasado, sino estamos por lo menos en el horizonte de posibilidad configurando relaciones nuevas entre esos registros o documentos que conforman a un archivo y ahí creo que está gran parte del enfoque metodológico que he tenido en los últimos años y aquí ya voy ya a una parte súper técnica para ir concluyendo, no ha habido manitas, ¿verdad? Y en esta es algo que hice específicamente pensando en dar un taller a una escuela de arte en otro país y la línea era dirección de web documentales, ¿no? Por ahí les decía Cristiane que es algo que sí he hecho y me gusta un montón como las posibilidades igual como este sitio en blanco, no una página sino un sitio en blanco donde puedes desplegar infinidad de relaciones posibles en soportes muy diversos, ¿no? Porque algo que tiene toda la mediación online o toda la interacción mediada online es que todo registro se convierte en texto, ¿no? O sea, todo registro se convierte en un texto, un video es un texto, una imagen es un texto, un audio es un texto, un texto es un texto y entonces hay la posibilidad de comunicación o intercambiabilidad entre soportes, ¿no? O sea, todo el tiempo podemos ir de un lado a otro. Y entonces, bueno, lo que pretendía era tratar de mostrar algunos aspectos básicos del diseño de proyectos que son proyectos documentales que usan las tecnologías en términos así muy amplios, las tecnologías digamos de vanguardia o experimentales, no sabría ahorita cómo azotarlas hacia algo muy concreto y parte de por un lado el crecimiento de que hay una realidad que yo no puedo conocer, ¿no? O sea, que hay cosas que yo nunca voy a saber pero hay cosas que sí, entonces, ¿cuáles son esas cosas que sí? Y dentro de lo que sí puedo conocer hay cosas que puedo documentar, ahí entra como lo documental, ¿no? La práctica documental, por eso va muy enfocado a eso. De todo lo que puedo documentar, pues hay cosas que podré narrar y hay cosas que no. Desde lo más obvio de, por ejemplo, Ciudad Merced en la versión película son 30 minutos pero teníamos como 40 horas de material, ¿no? Entonces, desde la noción del montaje justamente que ya surgió por ahí y a la que voy a regresar un par de veces más, pero también otras cuestiones que tienen que ver con lo inestable, con lo que yo puedo registrar pero quizás es muy difícil de convertir en una expresión o en una narración concreta, ¿no? Y dentro de esta realidad narrable hay un proyecto que tiene una realidad y un horizonte, ¿no? A veces el horizonte del proyecto coincide con la realidad, a veces el horizonte del proyecto no coincide con la realidad por dinero, por tiempo, a veces la supera quizás la realidad del proyecto, ahí no voy a entrar mucho en eso pero una experiencia muy enriquecedora para nosotros con la directora Ann Hopsmith que Cristian me conoce trabajamos recientemente en lanzar un proyecto que se llama ForensicLandscapes.com y yo creo que ahí sí el horizonte del proyecto en un inicio era uno y la realidad del proyecto lo superó, ¿no? Al final les hago una invitación a que lo naveguen también. Bueno, ya en el trabajo del proyecto entonces está lo que llamo diseño mediático que recurre a estas dos dimensiones de trabajo que les compartía, la dimensión técnica de los instrumentos, los soportes, los lenguajes y la narración, digo, la dimensión discursiva o narrativa y hay tres actividades que para mí son básicas en ese proceso, ¿no? Por un lado la investigación, por otro lado la escritura y finalmente el montaje. Para mí son las tres acciones o los tres ejes de trabajo con los que estoy siempre enfrentándome al momento de hacer proyectos y si se fijan la investigación, la escritura y el montaje trascienden los horizontes del proyecto. Es decir, la investigación empieza antes de que empiece el proyecto y termina después de que empiece el proyecto porque la misma investigación nos va conectando proyectos entre sí, la escritura es un proceso que no se limita a un solo proyecto, ¿no? Estamos todo el tiempo mezclando intereses, por ejemplo, el caso de Poema Panorama es muy claro porque en realidad ese empezó hay una fotografía que más o menos se ve pero si no a ver si rápidamente hay una fotografía que es esta larga que tengo aquí de llegar a Santa Fe y tomar esas fotos un día porque iba a dar la clase de 7, traía la cámara de churro y vi ese amanecer y dije me tengo que subir a una azotea de esta universidad para poder tomar esa foto. Entonces la tomé, la estuve viendo como un mes o lo que sea pensando en qué podía hacer y todos esos intereses previos fueron convergiendo. El interés por la historia de la tecnología y la arqueología de medios se le llama. Entonces, ¿qué era un panorama? ¿Cuál es su relación con las tecnologías del cine y de la narración audiovisual? Que el panorama era como este teatro con una pintura en movimiento, como de pinturas vivas y por otro lado mi interés por la Ciudad de México su representación en la pintura, en la poesía y demás y lo que dije, bueno, lo que podemos hacer aquí es, voy a ponerle pausa al audio, es meternos al panorama. ¿No? Nos podemos meter y sumergir en el panorama. Nuevamente, todos los links van a estar ahí para que los exploren. Pero es un ejemplo de cómo investigaciones que están o curiosidades propias, a veces no son investigaciones en el sentido como muy riguroso, sistemático del término, que se van combinando para llegar a resultados faltables que después nos dan intuiciones para los proyectos que vienen, etc. Y ya ahora sí, para terminar, ¿qué podemos entender como narrativas híbridas? O sea, creo que las narrativas híbridas, como esta noción del híbris, que bueno, tiene todas unas implicaciones y que varios vienen de letras, entonces ni siquiera me voy a meter mucho ahí porque no lo tengo muy claro conceptualmente o bueno, más que conceptualmente en cuanto a la mitología, pero la noción de algo que siempre combina elementos, ¿no? Combina medios, combina mensajes y la voluntad de no tratar de construir narrativas monolíticas desde su secuencia, desde su estructura, desde su composición también, ¿no? Y la voluntad por poner a jugar cosas, como la imagen final que les voy a enseñar, que normalmente no se ponen a jugar entre sí, ¿no? Y que muchas veces no tienen como contactos entre ellas y demás. Aquí, para ir cerrando y conectando con lo anterior, para explorar esta no linealidad, pues bueno, está la noción de experimentación constante que tiene que ver con una existencia compartida, con una existencia que no conocemos, con una existencia que siempre tiene espacios para el misterio. Por otro lado, la escritura como parte del registro de la experiencia que vamos viviendo y finalmente el montaje como la dimensión ya expresiva, es decir, cómo nosotros ordenamos el mundo y lo hacemos perceptible para los demás, digo, primero para nosotros, pero también para los demás, sobre todo ya hablando de la creación de narrativas que buscan ser compartidas al final del día. Si tuviera que quedarme con una idea para la metodología de creación, creo que tiene que ver con la noción de la escritura como montaje y la escritura constante como montaje, que ahí les pongo una referencia, estas son como algunas de las libretas, les pongo una referencia muy breve, entonces es un artículo muy breve de dos párrafos y muestras de libretas que tienen que ver con lo que empecé a decir al principio, todo es un acto de ocupación del mundo, dice, escribir es un acto de ocupación del mundo, hacer visible el aliento, dar cuerpo a la voz, intervenir el curso del relato histórico, escribir, escendir el tiempo al introducir nuestra mirada en el horizonte común, el reconocimiento de uno mismo y de la otredad y creo que esta escritura cuando hablamos de escritura múltiple en distintos soportes pues juega con los horizontes de lo posible, ¿no? Algo que me gusta mucho de las narrativas híbridas es que en su combinación o en su búsqueda por combinaciones novedosas como si fuera un arte de combinatoria casi, casi, podemos encontrar otras estructuras, otros esquemas del sentido. La imagen en realidad no tiene que ver nada con web como tal, pero sí con los procesos híbridos y con el cuerpo como ese espacio de experimentación. Esto es Gran Cochinilla sobre película de 16 milímetros que desde hace tres años empecé a experimentar con Gran Cochinilla porque quería representar la violencia de Peña Nieto en los discursos de la memoria. Entonces empecé a ponerla en soportes que pues hasta ahorita sigo sin encontrar registros previos del uso de ese tinte natural en película, también lo usamos en un libro, hicimos unas serigrafías de otono que combinamos con Rizograff. Entonces creo que la intuición metodológica así como que puedo resumir en estos 45 minutos es más la noción de cómo podemos poner a jugar cosas que normalmente no se ponen a jugar entre sí. Ahí les pongo un montón de ligas y más trabajo pero voy a mejor a regresar a verles los rostros o comparte mi rostro para que puedan no sé si quieren interactuar. Sé que es así como un bombardeo de cosas pero bueno más o menos en el estudio regresaron aquí entonces ya voy a ya regresé. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguna inquietud, algo que quieran expresar en relación a algunas de las ideas que compartimos. a mí me gustaría hablar bueno pues estuvo súper interesante Pablo, mucho gusto curiosamente es una de las líneas que yo estoy trabajando y hace un tiempo yo me preguntaba un poco sobre si sobre tratar como de alguna manera de desaparecer del ciberespacio digamos si existe la posibilidad pero sobre todo de morir digamos de una suerte de suicidio de cibersuicidio porque hace tiempo también estaba leyendo un texto que abordaba el tema y decía que en 2010 creo habían lanzado una plataforma llamada Sepuco que creo que es suicidio en una lengua y entonces era esta idea de que tú metías sabes tu Facebook y desaparecías totalmente porque al fin y al cabo Facebook siempre te da la posibilidad de volver pero pero creo que compartía leyéndolo dije bueno es que comparto con estas personas que se dieron de baja digamos esta idea de que pues no sé si uno se harta o uno esperaba cosas distintas pero uno toma la decisión como de de alejarse totalmente y ver si es posible y se vuelve a buscar y es también como un acto egocéntrico es un rollo muy interesante entonces quisiera preguntarte eso si has explorado como esa beta digamos como del del suicidio digital o un rollo así es súper interesante súper súper interesante porque incluso como o sea cuando morimos o sea cuando mi cuerpo ya no está aquí ¿no? o ya no respire igual está ya en como materia en descomposición mi presencia va a seguir en el ciberespacio yo no puedo frenarla también ¿no? y decir ok pues digo si es un accidente así que no puedo planear y quizás si me entra no sé como una enfermedad crónica que que pueda yo calcular y tener tiempo ni siquiera sería como cuestión coronavírus o sea pues ¿cómo le hago para empezar a decir ok yo no quiero que nada más viva de mí en el ciberespacio ¿no? todas las dejen ustedes lo que yo subí todas las fotos que subieron mis familiares conmigo en las fiestas y en las bodas de mis primos ya no quiero que estén ahí ¿no? o sea como que tanta autoridad tengo yo para poder controlar mi presencia en el ciberespacio que al final pues se vuelve algo prácticamente imposible y un poco a eso me refiero o en eso pensaba también al mismo creo que hoy es imposible no ocupar el ciberespacio de una u otra manera que nuestro rostro que nuestro cuerpo que nuestra voz incluso esté en algún rincón entonces me parece uno de los dilemas más interesantes ¿no? porque ok si yo no me puedo excluir o no me puedo como suicidar del ciberespacio entonces ¿qué posibilidades tengo yo para apropiarme o posicionarme en el ciberespacio de manera crítica ¿no? o de manera radical y no sé si esto necesariamente es no tener Facebook por ejemplo ¿no? quizás es tenerlo y usarlo de cierta manera o no lo sé pero este dilema me parece los dilemas existenciales de nuestro tiempo por excelencia ¿no? justamente ya para terminar pensaba en lo que decía los condenados de la pantalla en el primer ensayo que Steyer habla de esta suspensión ¿no? esta suspensión digamos entre lo superior y lo inferior es decir ella decía eso ¿no? que no llegábamos a aterrizar ¿no? que estábamos como en plena suspensión ¿no? entonces y eso hace que no tengamos tampoco control ¿no? no sabemos hasta dónde vamos a tocar tierra ¿no? creo que tiene que ver también con eso es como una especie como de ceder una suerte como de cesión del poder propio ¿no? no sé en caída libre ¿no? dice ella que estamos en caída libre así como todo el tiempo y si esa sensación de vértigo ahorita se aumenta ¿no? ¿no? ¿qué cristianas crees? sí no fíjate un concepto que creo que no no se ha mencionado todavía en toda la conversa es la o sea incluyéndonos a todos es la idea también del hacking ¿no? o sea de la intervención ahí sí es lo que tú apuntas ¿no? como la intervención subversiva en el espacio virtual aprovechando apropiándose como de la propia interfaz tal cual o sea de la propia de la programación de la informática misma de la ciencia ¿no? incluso atrás de eso eso por un lado quería apuntarlo y y otra cosa en cuanto a o sea esa reflexión que hace Hitler también de de la de que tampoco nos podemos definir nada más como individuos en el en el o sea en cuanto a ocupación del cuerpo sin digamos tener en cuenta como las otras representaciones o las otras ocupaciones ¿no? y entonces como como asumirnos también como cuerpos mediatizados y de ahí la crítica que ella hace e incluso en sus performances ¿no? o sea cómo estamos golpeados pisoteados también nuestros cuerpos todo el tiempo y eso de alguna manera al estar en ese continuo que no tiene fin ¿no? entonces desde un lugar como crítico pues pensar eso también ¿no? o sea y eso ella lo va como haciendo en sus performances y me encanta como como se sí como termina diluyéndose ella en el espacio del exacto ¿no? sí sí bueno por un lado esta noción del hacking como como una manera de una filosofía ¿no? incluso de relación con la tecnología creo que nos ha dado muy buenas ideas ahora yo estoy muy sacado de onda con esta nueva ley que todavía no termino de entender muy bien pero que impide que la gente pueda arreglar sus propios aparatos ¿no? o sus celulares o sus computadoras que está tentando contra esa autonomía que desde los círculos digamos de radicalidad tecnológica se ha defendido siempre ¿no? incluso desde antes de la tecnología de telecomunicaciones pues como esta apropiación crítica de los artefactos para crear universos alternos universos distintos entonces sí y algo más que decir pero ya se me olvidó no sé si alguien sobre lo que decías no sé si alguien más quiere digo la noción de que está pisoteado el cuerpo creo que hoy cuando nuestro cuerpo está cada vez más conectado digo no sé si les pasa yo ahora como en la universidad también tengo un buen de cosas y de pronto empezamos a hacer otras otros proyectos en en el contexto del COVID específico ahí ya estoy agotado pero y bueno lo he escuchado de varias personas un agotamiento así brutal y como decía este Rodolfo ¿verdad? sí tampoco podemos hacer mucho más ejercicio a mí que durante muchos años busqué un ejercicio y de pronto hace cuatro encontré nadar algo ya pues nadar quién sabe cuándo ¿no? entonces ¿por qué estoy tan cansado si casi no me puedo mover? o quizás por lo mismo ¿no? pero pero los cuerpos están sufriendo hay como un peso en el cuerpo brutal así existencial en este instante ¿no? sí yo creo que yo creo igual lo mismo precisamente me recordó un poco a lo que hace un par de semanas vino Mónica Mónica Mopote que es amigo de varios de aquí exactamente que lo estoy viendo ¿no? estaba muy feliz de ver a Luis por ejemplo le mandaba saludos también a Cristina y a Pablo y me dijo ay yo debería estar ahí pero creo que tenía otra cosa que estaba haciendo y bueno entonces ella venía con un performance con un taller que iba mucho en relación al cuerpo y a moverte ¿no? conforme los días fueron pasando yo cada vez me iba sintiendo más fuerte ¿no? pero fuerte en todos los sentidos o sea no solamente se dedica a minas sino también en la cuestión meramente como de sabes como que el tocarme con agua bañarme con agua y sentir que algo me está tocando o sea era así chingoncísimo ¿sabes? o sea como el hecho de no tocar a alguien ¿no? hay una chica que está haciendo un trabajo que es muy padre que se llama de la eroteca ¿no? que tienen como un Instagram que están explorando como la sexualidad ¿no? ya llevan tiempo explorando es un grupo teatral pero ahora lo llevaron a experiencias inmersivas ¿no? entonces también todo el aspecto sexual ¿no? todo el aspecto que involucra lo corpóreo ¿no? pues está en juego entré hace tres semanas también a otro un taller en Berlín ¿no? y de repente nos dividieron en grupos empezamos a trabajar con unas chicas de 20 años y las chicas de 20 años estaban así ¿cómo me voy a reproducir? y yo ¡guau! o sea nunca lo había tampoco visto desde esa perspectiva pues porque en cierta manera tampoco la idea de reproducir no es así fascinante para mí ¿no? pero es cierto ¿no? en qué momento ponen en jaque todo esto ¿no? la cuestión de reproducción humana la de continuidad ¿no? en términos sexuales ¿no? lo que implica ¿no? que al final del día nuestro cuerpo es nuestra casa ¿no? es lo que somos nosotros también ¿no? entonces sí nos pone como en jaque y además fue algo muy muy sencillo como un virus ¿no? fue así como es algo básicamente como si tú lo pusieras en reglas de juego en un videojuego es una regla es como las traes ¿no? que tú las traes ¿no? o tocados ¿no? y que empiezas a paranoquear y que empiezas a tener miedo ¿no? en relación a la otredad a los otros ¿no? y que no me toques quién eres ¿no? entonces todos nuestros símbolos construidos por tiempos ¿no? el hecho de que llegue esa luna es alguien de beso de abrazos quedan también ahí como serán ¿no? o aquí en estos espacios en estos espacios yo he notado dentro de mis notas ¿no? he notado por ejemplo esta incapacidad también de símbolos ¿no? de cuando llega alguien de repente dice hola no dice hola cuando se va como todos estos pequeños gestos que existen en nuestra vida diaria que inmediatamente cuando estamos en persona los notamos ¿no? aquí quedan como en dudas no sabemos si es una diosa si es una ola ¿no? se siente como fuera de lugar ¿no? entonces también la creación de símbolos el hecho de poder realizar símbolos aquí o crear símbolos ¿no? y que para eso también es este espacio de viral ¿no? ese es finalmente es un espacio de crear comunidad y de poner el challenge ¿no? de cómo hacer comunidad cómo comunicarnos y creo que por ejemplo en el caso de Cristina ahorita que estaba haciendo con esto y estábamos todos parados y moviéndonos ¿no? y fue muy interesante bueno entonces es lo lo que pensaba no sé qué cómo lo veas tú Pablo pues sí me recuerda mucho digo también pensar en en lo demás lo que quieran decir los demás ¿no? si alguien quiere hablar por paz ahí con la manita o nada más habla yo que me hace yo perdón yo desde desde que empezaste Pablo vaya me gustó mucho tu exposición yo quería llamar la atención sobre dos palabras que usaste el arte como ocupación ¿no? que es una palabra bien importante y sobre todo en este momento de que las ocupaciones están restringidas ¿no? porque bueno si ocupas el ciberespacio de todos modos no es lo mismo que lo ocupes este en una sala de exhibición tu poema estuvo en una sala de exhibición ¿no? donde la gente circulaba etcétera etcétera a que quede restringido a la pantalla personal de cada quien o sea la interacción está está restringida y la frase también me parece súper interesante ¿no? del cuerpo pues la la interfase bueno pues ahora también tenemos a los cuerpos agotados porque de todo mundo se retira de estos medios y dice bueno ¿y por qué acabo tan agotado si no me he movido? ¿no? y lo decía esto hace un momento también ¿no? lo que pasa es que el esfuerzo yo creo que emocional y de digamos reproducción o digamos rescate sensorial de toda la sensorialidad que nos haya sido retirada ¿no? esto que decía Vinicius de la falta de todos estos gestos que te hablan del entorno ¿no? obliga a estar imaginando qué es lo que está queriendo decirme la otra persona entonces a la hora de reconstruir eso esto me lo dijo una amiga me comentó que sus alumnos de preparatoria decían que por eso conversaban con con el video apagado porque resulta que estar con el video prendido era agotador que era agotador porque esa reconstrucción esa tarea de reconstrucción de la sensorialidad era muy extenuada y la otra cosa que el otro palabra que me gusta perdón no no es que ya estamos fuera de tiempo yo ya eso sería lo último sería la interrupción que hablase de la interrupción digo bueno ahora tenemos que interrumpir precisamente la interrupción porque las cosas que tenemos también corriendo en línea y las las exigencias somos acosados por una serie de medios que tienen que ver con medios entonces interrumpir cada vez se vuelve algo más valioso porque uno quisiera interrumpir y no lo hace el suicidio es una interrupción el suicidio digital es una interrupción digamos porque estamos extenuados bueno eso es lo que quería yo comentar lo que iba a decir ahorita sobre lo primero es que hace una semana también en una conversación salió pues este dominio de la imagen o de la visualidad como también podemos interrumpirlo y que el sonido podría ser un camino para otras experiencias sensoriales en este tiempo y otra cosa que pensaba ahora es porque es otro código de gestualidad ya no se ha salido a la calle es otro código de gestualidad digo del tapabocas y no sé qué y si uno o sea caminar una cosa tan fundamental para el pensamiento la sensibilidad para la evolución como caminar ahora ya se vuelve en una cuestión así súper riesgosa incluso no estamos todos como a la defensiva salgo a caminar con el niño de la cuadra y ok ok aquí me hace un pitajo en el piso no sé pues tonterías si viene alguien me cambio de lado no me cambio de lado me hago a la orilla o no y eso tiene un impacto brutal en el tejido social y que creo que no lo sentimos bueno lo sentimos pero no lo podemos expresar con muchas claridades pues nada creo que crean muchas cosas como el aire mucho trabajo que hacer también en eso precisamente también es muy interesante como ver todas esas interacciones y cómo podemos pues crear unión ¿no? cómo podemos crear más el sentimiento de que estamos juntos a través de no solamente interacciones aquí en la frente al monitor sino lo que decías en la calle este pues nada pues desaludadamente efectivamente ya se nos nos prendimos un poco del tiempo y pues quiero agradecerles a todos por haber asistido y haber hecho posible de nuevo este viral sale cada semana muchísimas gracias ¿no? acá abrazos al aire este y pues qué chido qué chido qué padre que estuvimos aquí tallereando que estuvimos imaginando y que estuvimos construyendo pues pues un conocimiento que se es básicamente como la idea muchísimas gracias el taller la presentación de Horacio va a ser a las tres de la tarde ahora les voy a enviar un una dirección ¿no? a todos por acá si quieren asistir pues ahí vamos a estar es una dirección de mochila y pues incluso si quieren invitar a la banda para que vengan pues es un espacio para que para que estemos ahí conviviendo virtualmente ¿no? o lo que o lo que o lo que o cómo se se haga ¿no? a ver déjenme búscula esta creo que ya al cumplir pues nada ahorita se las envío perdón se las envío por correo muchísimas gracias a todos y pues un abrazo gracias Luis gracias Cristina gracias Pablo muchas gracias Vinicius mucho gusto mucho gusto y bueno pues esperemos la próxima